¡Abrimos segundo bloque en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión! Buenas noches si nos están viendo en el estreno. Hoy es jueves 9 de junio, claro. Yo esto lo digo porque si no después no sabemos en qué día estamos, ni cuándo grabamos este programa. Que sí, que lo grabamos. Y no hay ningún problema con eso. Bueno, estábamos hablando del archivo de la causa o de la querella interpuesta por el Comité de Empresa del IAS contra distintos miembros del Gobierno Insular por el pretendido traslado de usuarios del Febles Campos al edificio del Seminario en La Laguna. Y según decía esa querella, lo que se iba a hacer era hacerlo a través de la empresa CLECE, no directamente con el Obispado. Bueno, el juzgado de instrucción, repetimos, juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, dictó auto hace unos días en el que archivaba esta causa. Archivo sobre seguimiento provisional. Están con nosotros José Ángel Martín del Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario y Aridian Martín, concejala de Valencia Canaria en el Ayuntamiento de Guimar. Muchas gracias a los tres por estar aquí de nuevo con nosotros. Y estábamos metidos en esto de lo que nosotros bautizamos, por ejemplo, en el periódico Sin Negocio entre interrogantes. ¿Caso seminario? Bueno, José Ángel Martínez se felicitaba en este momento por este auto y Juan Carlos Martínez opinaba algo distinto. Bueno, lo felicitaba igual, obviamente, porque, oye, que una persona se sienta fuera de una causa judicial. ¿Tú no interpretabas las palabras de ese auto igual que el Partido Socialista? No, 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 obviamente que no, digamos porque, vamos a ver, bueno, lo has comentado, ¿no? Hay un sobreseimiento provisional de la causa, lo cual produce un cierre, un archivo provisional también de la causa. En el caso de que existan nuevas pruebas, pues este caso se vuelve a abrir. Porque es que prácticamente el auto lo que viene a decir es que no se produce una prevaricación administrativa por cuanto el contrato no se adjudica. Prácticamente lo que se abre es simplemente un expediente, esta gente denuncia prácticamente el caso y se han adelantado, obviamente, a que como no se ha provocado una adjudicación del contrato, pues obviamente no existen pruebas suficientes de que se ha cometido una prevaricación administrativa, ni un mal uso de los recursos públicos, ni todos los tres temas que se publicaban. Que me alegro, que me alegro. Pero también hay que ver la sentencia bajo ese contexto. El propio auto ya también relaciona una serie de irregularidades que se estaban cometiendo. ¿De acuerdo? Porque no veía con buenos ojos la forma como se estaba haciendo, no veía con buenos ojos actuaciones que se venían desarrollando, inclusive anterior, ¿vale? Que fueron confirmadas inclusive por una consejera de Coalición Canaria, cuando se llama a capítulo, que prácticamente viene a decir que este tipo de actuaciones se venían haciendo anteriormente. Algo que estábamos viendo en el punto anterior con los contrataciones en el sector público del Cabildo. Es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces prácticamente viene a confirmar que, de hecho se le reprende un poco a los que denuncian, de que, oiga, usted está denunciando algo cuando esto es una práctica habitual que se venía haciendo en el Cabildo en épocas anteriores, ¿no? Pero tiene que ver, como digo, un poco con la forma como se han venido manejando las cuestiones. Pero no dice la sentencia que lo que se estaba haciendo o lo que se pretendía hacer era lo correcto. De hecho, no lo deja ni siquiera claro. En ese sentido, ya hay que leerlo. No se puede prevaricar... Rigurosidad. Y rigurosidad lo dice. Porque la sentencia no va a decir, estamos hablando de una causa penal. Porque no es lo que juzga, no es lo que juzga. Causa penal, efectivamente. Lo que se estaba juzgando y lo que todo el mundo afirmaba alegremente es que se habían cometido delitos. Incluso el querellante. Que bueno, ya hablaremos de esa situación también, ¿no? Porque hay un parrafito completo sobre el querellante que también hay que darle su puntito de gloria hoy, ¿no? A este asunto. Por lo tanto, hay que ser riguroso. Aquí no se estaba juzgando si administrativamente era correcto o no. Si no, si había ilícito penal. Es decir, si se daban los elementos del tipo para que fuera delito. Ni malversación, ni prevaricación. Ninguna de las dos. Por lo tanto, penalmente, la causa está archivada. ¿Pero por qué? Ya veremos, ya veremos si hay recursos, que hay recursos, ya veremos. Todo el mundo... Porque esto es un procedimiento. Por lo tanto, ya se verá. Pero a día de hoy... Nos anuncian que sí. No, no. Y el juez ha sido categórico. Ha dicho que a él le suena raro, ha dicho, no siendo administrativista, sino penalista, es la publicidad, como se hizo el procedimiento de publicidad. Pero arregló y seguido dice, ahora bien, visto el expediente y las declaraciones que tengo, es que es el obrar habitual de la administración pública. Es decir, podrá no gustarle al juez, que es penalista y no administrativista, podrá no gustarle. Pero desde luego, rigurosamente legales. Porque si no lo fuera, eso sería un elemento del tipo. No, no, pero tienes que... Más cosas, más cosas. Tienes que conseguir... Seguimos porque hay más. Porque hay más. Porque él dice, cuando en la querella hablan de la falta de plazas, él dice, hombre, se ha conseguido en un tiempo récord, porque lo dice, con otras palabras, se ha conseguido en un tiempo récord, un problema que lleva catorce años, tal y como Rico Rosi, la directora médica del FEBLE, catorce años inquistado, se consiguió una solución. Es verdad, con alguna plaza menos. Pero también es verdad que todos los informes de los servicios decían que esas plazas no eran, digamos, no incidían en el servicio que estaba prestando. Eso también lo deja clarito. Sí, pero te das cuenta que estás usando a tu propio interés algunas cosas del auto y dejas de usar otras porque no te conviene. No, no, utilizamos todo. Claro, por supuesto. Si haces mención a que la jueza no es administrativa, sino que es penalista, tampoco hagas uso de lo que ella puede considerar. No, no. Porque es que de lo contrario... Ni de la cosa, ni de la otra. Después también, cuando el dinero, cuando se habla del dinero, que 20 millones es una inversión, pero es que la propuesta que tenía el Comité de Empresas era un gasto de 29 millones. Y la jueza lo decía, son 9 millones más. O sea, esto no hace falta ser matemático para saber que 20-29, la diferencia son 9 millones. Y que aquí no pasaba nada, que eso sí le gustaba, pero la de 20 millones, que es menos, no. O sea, por lo tanto, es que el auto es demoledor del principio al fin. Es que el procedimiento no está en tela de juicio de hoy. No está... Nadie lo ha puesto en tela de juicio porque si estuviera en tela de juicio estaría en el contencioso. Nadie lo llevó al contencioso. Se fueron al delito. Porque dijeron, aquí hay delito, aquí hay malversación y la periodicación. Y la malversación y la periodicación... Se produce cuando se otorga un contrato. Pero ¿por qué no se otorga? ¿Por qué se paraliza el contrato? No solamente eso. No solamente eso. Se paraliza una vez que hay una denuncia. ¿Quiere decir que se hubiese producido o no? Sí tiene parte en este asunto el procedimiento. Y si se hubiera producido, ¿qué hubiera pasado? Bueno, teníamos una causa abierta. Eso es lo que pido yo. Teníamos una causa abierta. Si se hubiera producido la adjudicación, ¿qué hubiera pasado? Ahora decimos, no hay causa penal. Le hacemos caso al creyente nuevamente y volvemos a vociferar que son culpables todos. A mí me hubiese encantado que esa empatía no tuviese tejido con los de mi partido también. Que tenemos empatía con algunos y no con otros. El creyente lo que ha conseguido es que en el feble escampo sigamos teniendo que atender a mayores en unas instalaciones que para todos, y eso estaremos todos de acuerdo, no reúnen las condiciones. Eso es lo que ha conseguido el creyente. No ha conseguido ninguna otra cosa. Eso. Y que le den un varios casos bien fuerte en el auto. Porque en el auto lo que le dicen al creyente es que usted ha jugado a ser político. Porque usted no me ha traído aquí elementos de un delito. Usted lo que no le ha gustado es el lugar donde se va a ubicar. A usted no le ha gustado la gestión que se va a realizar. A usted no le ha gustado. Pero no es ningún elemento de un delito. A él le dicen, usted, déjese de jugar a ser político, que las querellas son algo muy serio, que afectan a la vida de muchas personas, porque no nos olvidemos que aquí no solamente hay políticos en esta querella. Aquí está el obispado, el propio obispo, está el ecónomo, están representantes de Eclese, hay técnicos, hay miembros del consejo de administración, al cual yo de verdad hoy felicito porque sé que es una carga a veces insoportable. Imagínese ustedes esa gente que no tenía nada que ver con este asunto, que estaba intentando solventar un problema de 14 años, que se hayan visto vilipendiados día sí, día no, en algunos medios de comunicación. Es que es duro. Aridio. Aridio. Y así, si la gente no se entera, podemos mentir. Evidentemente, no hay delito penal, que es lo que dice el auto. Pero no quitemos la parte administrativa, porque el procedimiento es parte de que haya delito o no. O sea, el procedimiento, ya te decía, si las cosas estaban haciéndose bien o estaban haciéndose mal. Por el hecho de venir abanderándonos con este problema existe durante un periodo de tiempo y yo lo voy a resolver, eso no exime de que tú te salte el procedimiento adecuado para venir a resolver cualquier problema de 14, 20 o 25 años. Clarísimo. El procedimiento administrativo está impoluto. Nadie lo ha recurrido. Nadie ha puesto una coma sobre él. Pero no lo dice la sentencia. No lo dice el auto. Es que hace una interpretación bastante subjetiva, inclusive diciendo que se está causando al querellante de ser político. Porque nadie ha atacado el procedimiento administrativo aquí. El procedimiento administrativo está perfecto. Pueden gustarte más o gustarte menos, pero no es causa para presentar una querella. Lo siento mucho. No lo es. Y eso sí lo dice. Y eso sí lo dice con claridad este auto. Y por cierto, yo al juzgado he tenido que ir alguna vez. No, está bien. Es que está haciendo una lectura muy, muy, muy subjetiva. Un poco de un auto que no corresponde. Todas esas cosas que estás diciendo de que yo entiendo, es verdad que la jueza le reprime, reprimenda al querellante en la medida de que usted ha venido aquí a querellarse por algo que es una práctica habitual en los gobiernos anteriores. Pero de ahí a llegar a decir que se le está acusando de que usted está actuando como político. Son interpretaciones tuyas muy, muy, muy personales que sacas de contexto y que pueden dar a interpretación sobre un auto que no dice eso. No lo dice. Tampoco exime que el procedimiento administrativo ha sido el correo y el adecuado. Lo que sí deja claro el auto es que no puede haber prevaricación cuando, y eso sí es, ahí sí es ser una lectura contundente del auto, es que no hay prevaricación porque prácticamente el contrato no se adjudica. Simplemente se inicia un procedimiento y la jueza es muy clara y lo reitera en muchísimas oportunidades. De ahí, de ahí. Todo lo demás es una interpretación muy subjetiva, muy personal, muy de querer, digamos, salirte, digamos, de todo ese conflicto político que ha estado metido en el Partido Socialista y todo lo demás. Pero no. Yo pienso que si te ciñas prácticamente lo que dice el auto, ¿de acuerdo? No pasa de ahí. Es simplemente que no hay una cuestión que pueda ser punitiva de delito porque el delito no se ha terminado de cometer. Y porque no se dieron ninguno de los elementos. Es que ahí es donde se confunden. Y permíteme que te corrija. Es que te confundes ahí. Es decir, no es que no se hubiera consumado que en una prevaricación o una valorización efectivamente es un elemento. Es que no se da ningún elemento. Ninguno de los elementos. Es que la jueza es clara con respecto a esto. Dice, para aquella prevaricación tiene que haber una orden. Una orden de una autoridad para que se cometa un delito. No existe ese elemento. No hay esa orden. Porque se quedó ese elemento en el inicio del expediente. La jueza dice que en toda la documentación, es que lo dice literalmente el auto. Dice, en toda la documentación que ustedes me han entregado y de la lectura de toda la documentación que me han entregado, no existen los elementos del tipo. ¿Entiendes ahora por qué hay un subdecimiento provisional? Por eso mismo. ¿Pero qué quiere insinuar? No, no. ¿Qué quiere insinuar? No, no, no. Que prácticamente no entramos a valorar si el procedimiento administrativo que se ha utilizado es el correcto o no. Porque el auto tampoco. Sácalo del medio. Tampoco. Sácalo del medio. No sean los elementos del tipo. ¿Qué queda? Que las personas que fueron milipendiadas, nadie les va a restituir estos meses en su dignidad y en su honor. Desde el obispo hasta el último trabajador que estuvo imputado en esta querella. Espero que nos sirva de excuso ahora al Partido Socialista la carencia de plazas sociosanitarias. Querella de un particular. Si quieres ahora hablamos de la carencia de plazas sociosanitarias y de dónde viene y de dónde vamos. Querella que presenta un particular donde hace una relación subjetiva de lo que él piensa que sea producido. Un particular que no es representante de los trabajadores no lo hace en calidad de representante de los trabajadores. Es un particular que lo hace en calidad de representante de los trabajadores pero que él firma la querella. Que la encabeza y la firma. Y que un fiscal se la admite a trámite. Ningún fiscal. Los jueces son los que admite a trámite. El juez admite a trámite. Además habría que ver la posición del Ministerio Fiscal porque el Ministerio Fiscal hasta donde yo sé, falta ver que mañana se acaban los plazos de recursos, hasta donde yo sé, por lo que hemos podido conocer de sala, el Ministerio Fiscal desde el minuto uno se mantuvo al margen y no vio nunca indicios de delito. Lo cual también es una garantía más, o sea, más garantías todavía, de que aquí lo que hubo es una querella malintencionada, muy malintencionada, que buscaba erosionar políticamente al actual equipo de gobierno defendiendo cosas que no tenían ningún sentido. Bueno, vamos a cerrar el asunto. Por la cuenta que a nosotros nos toca, hay que decir que nosotros hemos contado todo lo que nos cuentan. Vale, nos hemos llevado a algún berriche y, bueno, algún burrofax ha llegado sobre este asunto, pero vamos, que quiero que se entienda que es todo con un sentido periodístico, nunca defendiendo intereses ocultos de nadie. Nosotros entendíamos periodísticamente que si el representante de los trabajadores del IAS comunicaba que se querellaba penalmente contra miembros del gobierno, eso es un hecho noticiable aquí y en Pekín. Y, bueno, ya luego el resto, pues eso, tendrá que dar su versión y aquí estamos, pues evidentemente dándole el mismo tiempo, la misma intensidad, para que todos ustedes... Es un compromiso que nosotros tenemos con todos ustedes, precisamente porque lo que no nos mueve a nosotros en ningún momento, ni a esta casa, ni a esta persona, es ningún ánimo doloso, ¿vale? Contra nadie, ni contra ninguna persona, ¿vale? Nosotros aquí hablamos de cosas que pasan y de actuaciones, punto. No de personas, ¿no? En fin, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero yo sí que creo que es necesario que lo hagamos así, ronda rápida, sujeto, verbo, predicado, con varios asuntitos que nos quedan. Bueno, primero, Marruecos, Pegasus, la delimitación de las aguas del archipiélago, la pretensión de Marruecos de quedarse con Canarias, está el asunto calentito con todo esto, ¿no? Tenemos a la mayoría de la oposición con el grito en el cielo por la unilateralidad del presidente Sánchez en sus negociaciones con el reino de Marruecos. En fin, que nosotros abordamos esto, y esto también que quede claro, con ánimo informativo, pedagógico, si cabe, ¿vale? Bueno, nunca con ánimo de que ustedes se asusten o de que cunda el pánico, ¿vale? Pero es necesario conocer para saber hacia dónde vamos. Juan Carlos, Pegasus, Marruecos y Canarias. A lo que hay que sumarle el anuncio ayer de Argelia, de la ruptura de relaciones con España. De buena vecindad, nada, dice Argelia. De buena vecindad, nada. Tú sabes que hasta ahora la relación de Pegasus y Marruecos y demás, yo era un poco incrédulo, ¿no? De que pudiera tener algún tipo de relación. Hasta hace muy poco, esta misma semana, las declaraciones el lunes de Marlaska y el día de ayer en el Congreso de los Diputados, cuando prácticamente el propio presidente niega que exista algún tipo de relación, algún tipo de chantaje por parte de Marruecos en función del espionaje, de la escucha que ha habido, tanto en los teléfonos móviles de Sánchez como de la ministra de Defensa y del propio ministro del Interior. Yo pensaba que no había mucha relación hasta que ayer oí cómo lo desmentía. Y obviamente nada más que tiene que decir Sánchez una cosa, pero yo creeré exactamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? El autor del libro No dormiré con Podemos en el poder, obviamente no tiene ningún tipo de credibilidad, y ya empieza a preocuparse. Hombre, a Pablo se lo quito de en medio, ¿so es verdad? Claro, sobre todo cuando ya hay un informe prácticamente por parte del CNN que dice que existe algún tipo de vinculación directa, que es por lo que arranca el artículo en el país, y segundo, que es prácticamente la propia Comisión de Investigación Europea, que ya ha empezado y ha incluido a Marruecos en la investigación que ha abierto con Pegasus. Luego hay una relación. Todos esos inmigrantes que en mayo saltaron la valla en Melilla y fueron ganados, tenían un poco que ver con esa presión, con esa vuelta de tuerca que prácticamente se le estaba dando a Sánchez para que aceptara una serie de posturas, con la postura que tuvo, el cambio prácticamente radical con el tema del Sáhara, con creando problemas con Argelia y que ya empiezan a bajar las facturas. Sí, ojo, que estaban empezando a llegar embarcaciones al archipiélago Balear procedentes de Argelia. Ya estamos los medios contando esto desde hace dos días, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Prácticamente. José Ángel, Marruecos, Pegasus, Canarias. Claro, es que es un tema difícil. Es dificilísimo. Porque además, es como el pizero que se ha probado el hipo, después ya meto todo aquí y hablo incluso del libro de Sánchez, ¿no? No, no. Todo es así, ¿no? A mí nunca se me ocurriría decir de verdad, y esto lo digo, perdóname con todo el cariño, que porque lo diga una persona de otro partido político, no voy a creer lo que esa persona diga, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero vamos, que yo por lo menos soy bastante peor. Yo digo, yo me voy a creer a todo el mundo, me lo creo, me lo creo a todo el mundo, porque entiendo que la gente no tiene el ánimo de engañar a otras personas, sino de intentar informar y dar la opinión o la versión que tiene cada uno de los hechos. Pegasus. Pegasus es un tema complejo, muy complejo. Estamos hablando del CNI, estamos hablando del Centro Nacional de Inteligencia, estamos hablando de un programa que se crea en Israel, lo crea el Mossad, para espiar a todo aquel que quiera los gobiernos. Israel, que ahora se lleva muy bien con Marruecos. Sí, sí, bueno, eso ya, sabemos todos que este tipo de cuestiones, hoy soy amigo, mañana soy enemigo, esto es así, o me mantengo neutral para que tú pases por aquí. Eso es, en la política y en la geopolítica de Oriente Medio y Norte de África, desde la época de los romanos, eso ha sido así. O sea, tampoco nos vamos a llevar ahora a ningún tipo de sorpresa. Pero con el tema de Pegasus, claro, yo leía, un poco informándome, viendo de dónde venían esta relación con Canarias, ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional que avalaba, decía que gracias al programa Pegasus se desarticuló en Canarias un servicio de inteligencia que trabajaba para Marruecos. Estuvo, pues, parece que ser, por lo que pude leer la sentencia, que le digo la ley así rápido, cinco, cuatro, cinco años, pues, estuvo aquí investigado y hasta que lo pudieron desactivar. Bueno, pues parece que Pegasus a veces también tiene su sentido. Si vamos, que el CNI tiene Pegasus, lo sabemos todos, que Guardia Civil y Policía Nacional lo tengan, pues también es de presuponer. Que Marruecos espíe, eso no es a nadie que se le va a escapar, igual que espía a Argelia, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y todos los países. Claro, el problema es si Marruecos ha espiado y lo que ha sacado puede servir para chantajearnos. Eso está en el mundo de las hipótesis. Es decir, yo puedo pensar eso o puedo pensar que simplemente hay un intento de solventar un problema que lleva enquistado 60, 70 años en este país. O sea, es que ambas cosas son posibles. En el mundo de las hipótesis, cuando estamos, que es importante también decirlo cuando damos información, es decir, esto son hipótesis, esto es una opinión. Oye, yo creo que al presidente lo han grabado cual presidente de la Federación de Fútbol, que ahora parece que es de alto riesgo hablar con nadie que tenga un móvil, porque parece que todo el mundo se convierte en James Bond, te pueden grabar en cualquier momento. Madre mía, sí, que bueno, de eso podríamos hablar también, grabando al presidente del gobierno. Pero la hipótesis no es, oye, démosle un voto de confianza, esperemos a ver la reacción, esperemos a ver qué cambios hay. No, no, la reacción es que le han grabado algo, por lo cual le pueden hacer chantaje para que dé un giro en la política internacional hacia otro. No, señor, yo creo que tenemos que llegar a un punto de seriedad y de dejar de hacer este tipo de cosas, porque este tipo de cosas al final confunden. Y al final lo público o el representante público, sea de un partido, sea de otro, está en el centro de todo esto y cada vez menos se consigue el respeto de la gente. Y si perdemos el respeto de la gente, hemos perdido nuestro mejor sistema en los últimos años, que es este sistema de democracia, que depende absolutamente de la legitimidad que el pueblo le dé a sus representantes. Y no podemos seguir constantemente, yo entiendo el rifirrafe político, entiendo la broma al presidente, si él piensa una cosa yo voy a pensar lo contrario, muy de un amuno, por cierto, un amuno era muy de, dígame usted de qué habla, que yo voy a opinar inmediatamente lo contrario. Pero tenemos que tener un punto de cuidado, que no tenemos ningún dato, nada, no hay nada que pueda hacer pensar que el presidente del gobierno ha sido espiado y que han grabado alguna conversación que pueda hacer cambiar la estrategia geopolítica de España en el norte de África. Es que no hay nada. Entonces yo me niego a hablar del mundo de las hipótesis. ¿Aridia? Yo, con todo mi respeto, la mejor forma de conservar el respeto en la política, apoyar la democracia, es dejar de tomar decisiones unilaterales. No se ha salido, no se ha dado un paso al frente para explicar por qué cambiamos ahora, no solo el pensar de todo un país durante mucho tiempo, sino lo que usted había escrito en su programa electoral. Yo ahí voy a conectar con lo del libro de Sánchez. Pues si no sabes cumplir lo que escribes tú en tu programa electoral, ¿quién va a confiar en ti? ¿Todos los españoles, tu electorado? No sé, todavía no sé, decían ahora más en el Congreso, ¿a qué vino esa genuflexión? Que en términos de Canarias, pues han tenido otras expresiones bastante más subidas de tono. ¿A qué vino esa genuflexión ante Marruecos? ¿Qué hemos conseguido a partir de esa mesa? No, ya se ven los primeros resultados de ese encuentro. Ya lo estamos viendo, claro, claro que lo estamos viendo. Miren a Argelia, 100 pateras para Baleares. Es normal, ¿dónde está el presidente de Canarias pidiendo explicaciones? ¿Dónde están los canarios y las canarias dando su opinión? ¿Dónde está el presidente dando explicaciones? Siempre que haya todos esos huecos, es normal que salgan las hipótesis. Algunas serán más creativas y otras menos. Algunas muy creativas, ¿no? Muy muy creativas. Evidentemente, sí han sucedido cosas, sí existen cosas que te pueden, vamos, respaldar cualquier hipótesis a día de hoy. Para quitarlas, salga usted y dé explicaciones por qué ha hecho lo que ha hecho. Pero si las da, ¿por qué lo ha decidido? Si las da, porque ahí es por el Parlamento, las dio y no le creen, pues chicos, yo las doy. ¿Qué opina el presidente del gobierno de Canarias sobre todo esto? Es que lo difícil. También el presidente de Canarias ha hablado sobre esto. ¿Qué opina? Es que han hablado todos sobre esto. ¿Qué opina el presidente del gobierno de Canarias? Desde luego, ninguno de ellos ha dicho que España está siendo sometida a un chantaje por parte de Mohamed Sexto y de todo el servicio de inteligencia de Marruecos. Nadie lo ha dicho. Lo están diciendo ustedes aquí hoy, que yo, de verdad, no deje de sorprenderme. Lo respeto. Pero no deje de sorprenderme. Me van a matar, nos quedamos sin tiempo. Casi sin frutas. Me dicen que no. Que no, que no hay frutas. Pero venga, rápido, rapidísimo. Venga, cáscara de plátano, Juan Carlos. Voy a continuar con el compromiso que ha hecho Saida aquí en este programa, en la semana anterior. Se lo va a llevar la consejera de Educación. Efectivamente. Cáscara de plátano va a la consejera de Educación que aún no termina de resolver las becas que hay para los niños que necesitan terapias especiales. No termina de resolver. Y el aguacate de oro justamente a los padres que están aguantando estoicamente y que han tenido, inclusive, algunos que perder la oportunidad de continuar con las terapias para estos niños justamente por la desida y la empatía, la poca empatía que está teniendo la consejería. A pesar de haber sido aprobado inclusive una propuesta en el Cabildo justamente para impulsar algún tipo de solución, todavía el día de hoy se sigue sufriendo. Se han reunido con el presidente del gobierno y todo. Sí, sí, sí. Bueno, pero aparentemente siguen sin recibir esas becas. Bueno, pues rápidamente esa es mi aguacate y mi cáscara de plátano. Gracias, Juan Carlos. No, gracias. José Ángel, ¿a quién le mandas una cáscara de plátano para que resbales? El resbalón es obvio, ¿no? Yo creo que el presidente del público de la empresa del IA, porque el resbalón que se ha dado en los juzgados es antológico. Y mira que hizo campaña y vendió y condenó prácticamente desde su púlpito al presidente del Cabildo y a muchas personas que se vieron implicadas en la situación. Por lo tanto, el resbalón es antológico de los que yo no recordaba que se había dado nadie en un juzgado durante hace muchísimo tiempo. Porque han archivado otras causas, pero como esta no había visto una antes. Cáscara de plátano de José Ángel Martín para José Luis Gutiérrez. Creo que se llama, venga. Y aguacate de oro, ¿a quién le das un reconocimiento? Pues miren, yo le voy a dar un reconocimiento a la paciencia que tiene que tener Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres con la que le está cayendo por otro lado con los grandes problemas que hay. Ahora se han encontrado en medio de una situación de chantaje internacional que desde luego voy a tomar notas y a mandarlo a ver si en algún momento logran guionizarlo porque sería, yo creo que la próxima de James Bond debe ser el chantaje en Marruecos a través del Pegasus. José Ángel, cualquier guionista de Netflix te diría que la realidad siempre supera la ficción. Eso es correcto. se lo iba a recomendar. Muy bien, muchas gracias por tu seta de frutos tropicales. José Ángel, vamos con Aridien. ¿A quién le pones tú una cáscara de plátano ahí delante, Aridien? Pues mira, iba a hablar de la política exterior de Sánchez pero como ya nos diste oportunidad de ese espacio me voy a sumar a la consejería de educación porque no sabemos lo importante que supone una beca para la realización de los estudios de cualquier estudiante pero más aún con necesidades educativas especiales. Bien, pues anotar cáscara de plátano para la consejería de educación del gobierno de Canarias a ver si nos ponemos y resolvemos de una vez esto. Aridien y Aguacate de Oro ¿a quién se lo da? Pues mira, este está difícil pero bueno, Aguacate de Oro se lo voy a dar a todos estos colectivos que publicados los primeros borradores del plan para la protección del Parque Nacional se nos quedaba del Teide que no lo produjo. Así que hay una armada con el Prus que tela marinera. Pues a todos estos colectivos que se están reuniendo ahora de forma particular para poder hacerse oír y con los que no hemos contado tampoco para hacer este plan. Hay colectivos que dicen que no van a hacer alegaciones públicas. Y por lo menos han conseguido que se amplíe el plazo para presentar estas alegaciones. Lo menos que se escuche pues toda la opinión de esos colectivos. La semana pasada nosotros aquí sacamos una portada de los sin negocio de hace cuatro meses que titulábamos Teide para todos o Teide para unos pocos o solo para unos pocos. Y nadie entendió esa portada. Miren ahora. En fin, muchísimas gracias a los tres por compartir este tiempo de análisis de televisión local para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Espero verles los hociquillos por aquí muy pronto. Y a todos ustedes les decimos que ahora acabamos este programa. Hoy tenemos tres bloques no solo dos. A continuación vamos a hablar de un evento solidario que va a tener lugar aquí en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú este fin de semana. Enseguida hablamos con el alma mater de ese evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!